El abandono de un predio y el descuido de sus alrededores donde hay maleza y pasto seco preocupa a vecinos de la unidad habitacional Villaverde, quienes recientemente se llevaron un susto al quemarse una parte del terreno que pudo ocasionar afectaciones al servicio de energía eléctrica. Peligroso porque aparte de que contaminan y todo puede ocasionar un incendio. Un incendio más grande que puede afectar incluso a los vecinos de la unidad. Ajá, más o menos. Son cerca de 1.100 personas las que habitan en dicha unidad y les preocupa que el robo de válvulas de gas natural que llegan a padecer se combine con alguna quema o incendio de la hierba seca y termine en una tragedia. Yo veo que eso está muy mal, pero cuando lo prenden el humo sobre todo, ¿no? Nos hace daño. Nosotros siempre salimos aquí a caminar y luego está el humo y todo eso y además pues puede seguir más adelante. Estamos tan cerca de la unidad que pues no es posible que se pongan a quemar eso. En el lugar también hay una unidad de medicina familiar del Issste y un preescolar. En el terreno la gente llega a dejar basura o llantas. Colonos temen que en esta temporada de calor no solo las orillas se incendien, sino que las llamas alcancen los árboles que hay al interior de lo que aparentemente son bodegas en dos hectáreas que lucen sin mantenimiento. En caso de presenciar un incendio o quema de pastizales, no intente apagarlo y marque al 911 para que el personal de bomberos pueda sofocarlo. En las imágenes, Osvaldo Aguilar. Para Z Noticias, David Portillo.